Hola, aventureros de la selva. Hoy nos adentraremos en lo más profundo y misterioso de la jungla para descubrir los animales más raros que habitan en este exuberante ecosistema. Prepárense para sorprenderse con estas criaturas únicas y fascinantes. Comencemos nuestro emocionante recorrido por el top 10 de los animales más raros de la selva. Número 10. El tapir de Malasia. Este extraño mamífero tiene un cuerpo robusto y una trompa larga y flexible que utiliza para buscar alimentos. Con su apariencia peculiar, el tapir de Malasia se camufla perfectamente en la densa vegetación de la selva. Número 9. La hormiga panda. Sí, has oído bien. Esta diminuta hormiga tiene una apariencia sorprendente con su cuerpo blanco y negro, similar al pelaje de un panda. A pesar de su pequeño tamaño, las hormigas pandas son conocidas por su agresividad y fuerza impresionante. Número 8. El murciélago nariz de cerdo. Este peculiar murciélago se distingue por su nariz en forma de hoja, que le da una apariencia bastante curiosa. Con su agudo sentido del olfato, el murciélago nariz de cerdo encuentra fácilmente su alimento en la selva. Número 7. La serpiente de dos cabezas. Prepárate para un doble asombro. Esta serpiente, como su nombre lo indica, tiene dos cabezas funcionales. Es extremadamente rara de encontrar y su existencia desafía las leyes de la naturaleza. Número 6. El mono narigudo. Este primate se destaca por su nariz larga y bulbosa, que le confiere una apariencia cómica y encantadora. El mono narigudo es endémico de borneo y es considerado uno de los monos más extraños del mundo. Número 5. La rana de cristal. Esta pequeña y transparente criatura es casi invisible a simple vista. Su piel translúcida le permite camuflarse perfectamente en el entorno selvático, convirtiéndola en una auténtica joya de la naturaleza. Número 4. El perezoso de tres dedos. Estos adorables y lentos animales pasan la mayor parte de su vida colgados de los árboles. Su aspecto peculiar y su comportamiento relajado los convierten en uno de los habitantes más singulares de la selva. Número 3. La oruga del flautista. Esta oruga tiene una forma extraordinaria, con un aspecto que se asemeja a una flauta. Número 2. El escarabajo hércules. Número 3. Este impresionante escarabajo es uno de los más grandes del mundo, con cuernos enormes que los machos utilizan para competir por el territorio y las hembras. Número 4. Su fuerza y tamaño lo convierten en una auténtica bestia de la selva. Número 4. Y finalmente, en el número 1, el ocelote. Número 4. Este felino es una combinación de belleza y rareza. Número 5. Con su pelaje manchado y sus grandes ojos, el ocelote se ha ganado el título del animal más raro de la selva. Número 5. Su presencia misteriosa y su agilidad hacen que sea un verdadero tesoro para los amantes de la vida salvaje. Número 6. Estos son sólo algunos ejemplos de los animales más raros que habitan en la selva. Número 6. Cada uno de ellos nos muestra la increíble diversidad y maravillas que se encuentran en este ecosistema único. Número 6. Recuerda, aventureros, que la selva alberga secretos inimaginables y siempre nos sorprenderá con sus criaturas extraordinarias. Número 6. Espero que hayas disfrutado de este emocionante recorrido por los animales más raros de la selva. Número 6. Si quieres conocer más acerca de la vida silvestre y descubrir nuevas maravillas, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Hasta la próxima aventura, exploradores de la selva.